Jamás imaginé que llegaría este día Donde buscaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero que me hablo ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más sin soñarte Antes de libros cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Antes Jamás imaginé que llegaría a perder De que sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así Pero que diablo ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Quisiera regresar Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y salir de tu vida Y andar solo Y salir de tu vida Quisiera llorar Quisiera llorar Y sacarme de adentro Que no me gustó sufrir Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó sufrir Antes Que no me gustó sufrir